Toda mi vida he amado la aventura. Toda mi vida he decidido vivir al máximo. Toda mi vida me he propuesto soñar en grande e intentar cosas que parecen imposibles. Y cuando la gente trata de decirme que no puedo, mi única respuesta es, ¿Por qué no? Por el hecho de haber nacido sin brazos y sin piernas, no quiere decir que no pueda realizar grandes cosas. Yo amo la vida y todo lo que ella ofrece. Quiero vivirla con energía y entusiasmo. Se puede describir en una sola palabra. Hay muchas palabras que la gente utiliza para describirme. Entusiasta, animado, lleno de vida, con un vigoroso deseo de seguir a Dios, mis pasiones, mis sueños, el lugar donde vivo y existo, la convergencia de esperanza y posibilidad, la seguridad de que mi futuro no está encarcelado por mis circunstancias, el hecho de vivir el propósito y plan de Dios, y ver cómo esto transforma a otros de una forma tan radical que les cambia la vida. No hay una mejor vida para mí o para cualquier otro, sino estar viviendo la vida para Jesucristo. Sí, verb es la palabra correcta, pues es muy descriptiva y verbalmente animada, la vida de Dios en mí y a través de mí. Yo sé que Dios está en control, aun cuando la vida no tenga sentido, sabemos que Dios todavía tiene un plan, una esperanza y un futuro para cada uno de nosotros. Cuando Dios no cambia una circunstancia, sabemos que Él la puede usar para su bien, para que otros vean el poder de Dios en nosotros. Soy consciente de que Dios está más interesado en cambiar mi corazón que mis circunstancias. Y este es el propósito al cual hemos sido llamados a vivir, ser un testimonio vivo a los que están alrededor de nosotros, para que ellos vean la victoria que hay en Cristo. Los retos que tengo en mi vida no son solo para que yo dependa más de Dios, sino para ser un ejemplo, que la gente pueda ver la fortaleza y la victoria de Dios por medio de mi debilidad. Cuando yo fui joven, era inflexible acerca de mi independencia en el diario vivir, pero ahora veo que es mucho más fácil teniendo a alguien que me cuida y eso me da más tiempo y energía para hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Cuando uno intenta alcanzar los sueños, raramente ocurre la primera vez, pero aquellos que los realizan son aquellos que nunca se dan por vencido. ¿Qué haces tú ante un fracaso? Intenta superarlo nuevamente. ¿Qué pasa cuando caes? Te levantas de nuevo. No te imaginas lo que puedes alcanzar hasta que lo intentes. Al comienzo, había muchas cosas que no podía hacer, pero al escoger nunca darme por vencido, ahora estoy viviendo una vida sin límites. Yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 15 años, cuando me identifiqué con la historia en que Jesús se encuentra con un hombre que nació ciego. Nadie sabía la razón por qué él era ciego, pero Jesús dijo que era para que las obras de Dios se manifestaran a través de él. Al escuchar de esto, una ola de fe me inundó, y en mi juventud Dios me dio la oportunidad para hablar a muchos estudiantes, grupos de jóvenes, iglesias y colegios alrededor de Australia. Aún recibí numerosas invitaciones de países por todo el mundo, y me di cuenta de que este era el llamado para mi vida, ser un evangelista. Desde ese momento, el Ministerio Sin Brazos Ni Piernas fue fundado en California. Para los que no me conocen, mi nombre es Nick Vujic, y Dios me ha abierto una puerta para que pueda compartir el mensaje de Jesucristo y la esperanza que podemos tener al vivir una vida en victoria. No importa la circunstancia que encontremos en nuestro camino, la gracia de Dios es suficiente y tiene un propósito para su vida. Mi deseo es animarte. Yo estoy bien atraído a los planes de Dios para mi vida, y ese es mi ánimo, ese es mi propósito. Yo quiero que tu corazón esté abierto en el nombre de Jesús, que tú estés dispuesto a escuchar lo que Él tiene para tu vida. ¿No es Dios hermoso? Dios es perfecto. Y cuando tú confías en Él, quiero que sepas que la victoria no está cuando cambian tus circunstancias. La victoria no está cuando yo me levante. La victoria es cuando yo sé que no puedo hacer nada por mí mismo. Cuando tú te das cuenta de que Jesús es el único que puede sanar tu corazón herido. Pon tu esperanza y fuerza en Jesucristo, y Él te dará toda la fuerza que necesites para poder atravesar cualquier dificultad, como la que ves. Si estás orando por un milagro y Dios no te da ese milagro, tú vas a hacer ese milagro para alguien más. Yo estoy aquí para hablarles de Jesús, para que ustedes puedan pasar la eternidad con Él. No importa lo que estemos pasando aquí en la tierra, porque eso va a ser usado. Dios nunca cometió un error. Te amo. Me pregunté, Dios, si me hiciste así por ser una persona más, tu creación vale la pena. Dios puede dar una sonrisa a un hombre sin brazos y sin piernas. Definitivamente, Dios puede darnos la gracia para ser agradecidos y aferrarnos a la esperanza que hay en Jesús. Claro que hay impedimentos, pero por la gracia de Dios, Él ha provisto a nuestro equipo con paciencia, perseverancia y pasión para tener lo que tenemos hoy. Y nosotros creemos que este es solo el comienzo de nuestro ministerio y su impacto en el mundo. Y nosotros creemos que este es solo el comienzo de nuestro ministerio que Dios te encuentra. Agradece a Dios que Él está contigo para no temer. Él te va a dar las fuerzas para sobrepasar cualquier circunstancia. Aquí nosotros podemos estar agradecidos y gozosos de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Por eso, Él es el nombre sobre todos los nombres. ¿Qué hubiera pasado si Dios me hubiera dado brazos y piernas? No me estarías viendo en este momento. ¿Por qué viniste a verme? Doy gracias a Dios si este es el caso. Y la realidad, este es el caso. Porque estás viendo un milagro ahora mismo, de frente tuyo. Ese propósito es clave. Porque una vida sin propósito es una vida sin sentido y una vida sin sentido es una vida sin esperanza. Y la verdad, este es el caso. Y la verdad, este es el caso. Porque sin propósito es un milagro. Y la verdad, este es el caso. Gracias por ver el video.